Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la escudería actualmente campeona tanto en piloto como en constructores la escudería alemana Mercedes, porque Mercedes no está como favorito para el Gran Premio de Austria y bueno, porque podrían volver a ser el rival a abatir el holandés Max Verstappen con su escudería Red Bull bueno, además recordemos que la escudería Red Bull va a ser la escudería local de este Gran Premio y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, varios meses parece que los equipos ya se empiezan a centrar de nuevo en la competición las conversaciones vuelven a ser sobre temas deportivos en lugar de hablar de temas financieros y también del reglamento bueno, desde la escudería alemana Mercedes mediante su jefe diseño Jim Salisson habla sobre el Gran Premio de la temporada en suelo austriaco bueno, para muchos afirman, después de ver las pruebas de pretemporada en el reciente mes de febrero el equipo alemán debería ser el favorito de esta temporada pero desde la propia escudería Mercedes-Benz no piensan lo mismo sobre todo después de ver lo que sucedió en los últimos eventos de Fórmula 1 que tuvieron lugar en la pista Red Bull Ring bueno, Jim Salisson, director técnico del conjunto alemán Mercedes-Benz en una declaración para el postcard oficial de la misma Fórmula 1 señaló al holandés Max Verstappen y al equipo local Red Bull como los rivales a batir después de sus dos últimas victorias en Austria y esto fue lo que dijo bueno, no hay ninguna duda de que Max era un gran oponente para nosotros este año en la primera carrera bueno el mismo Jim Salisson el mismo Jim Salisson, jefe técnico también de la escudería Mercedes también habló sobre Ferrari que no lo tiene claro pero cree que Red Bull estará también por delante de ellos y bueno bueno, y esto fue lo que dijo Ferrari también ha mostrado vislumbres de alguna forma en las pruebas de pretemporada pero imaginamos que Max volverá a ser fuerte en Austria porque Red Bull siempre ha estado muy motivado allí y tienen un buen historial bueno bueno, en las dos últimas temporadas el mismísimo Jim Salisson destaca que cometieron varios errores y por eso no pudieron ganar y bueno, esto fue lo que dijo nuestra carrera en Austria el año pasado se vio obstaculizada por nuestros propios errores en cuanto a la refrigeración lo que significaba que estábamos dejando un ritmo natural del monoplaza bueno en una temporada tan inusual como la de hoy en día el de la escudería Mercedes AMG F1 o sea, el de la escudería Mercedes AMG F1 reconoció que no se van a poder cometer errores y bueno el año anterior fuimos obstaculizados por la falta de fiabilidad y los errores torpes en torno al coche de seguridad creo que todos estamos ansiosos por ir a Austria también para mostrar de lo que somos capaces sobre todo un poco más que el bajo rendimiento que tuvimos en las dos temporadas anteriores y bueno, con esto me despido adiós, camin fuera, chao